Una, dos y... Hoy es normal pensar en la vida fuera de nuestro mundo. Ahora más, ahora que han encontrado momias que venían de Perú y ahora están en México y bueno, pues eso, ¿verdad? ¿Verdad, no? ¿Sí? Ah, no, perdón, aliens, no momias, momias aliens, eso, sí. Con ese gran número de estrellas, ¿cómo no hacerlo? Las personas que siguen negando que allá afuera haya algo nos parecen ridículas. Pero es justo decir que nosotros tampoco queremos escuchar sus argumentos porque curiosamente la duda de ellos nace a partir de lo extraño que es que nosotros sigamos existiendo. Tanto nuestro planeta como la humanidad que lo habita ha estado no una, sino varias veces al borde de la catástrofe absoluta. Hoy te voy a llevar a través de un viaje en el que conocerás todas y cada una de las veces que estuvimos cerca de perecer. Y las que no sabremos nunca. Eso es peor todavía, por eso lo a pensar. Terrible. Prepárate muy bien porque estas son las siete veces que la humanidad ha estado cerca de extinguirse. Ese cohete que ves en pantalla casi inicia la Tercera Guerra Mundial. Cuando desde una estación militar de radares en el Orblas de Murmansk lo detectaron, los expertos rusos pensaron que se trataba de un misil nuclear americano. En ese momento el presidente de entonces, Boris Yeltsin, fue notificado. Le trajeron su maletín nuclear llamado Cheget. Yeltsin lo activó. A partir de ese momento, según la doctrina rusa, tenía diez minutos para decidir qué curso de acción tomar. Diez minutos. Como en la década de los noventa, Rusia y Estados Unidos atravesaban un momento de paz y el presidente ruso se llevaba particularmente bien con su par, Bill Clinton, Yeltsin decidió jugárselas, no haciendo nada. Esperó. Si aquello era un ataque nuclear, recibirían el primer impacto y tardarían mucho en retaliar. Lo que los abriría a recibir más impactos. Afortunadamente, luego de tanto drama, Yeltsin tomó la decisión correcta. Pues veinte minutos más tarde, fue avisado de que el cohete se dirigía en dirección contraria y que, en realidad, contenía una sonda científica para estudiar auroras boreales. ¡Joder! De una sonda científica para estudiar auroras boreales a una bomba, ¿sabes? ¡Madre mía! De la que nos libramos todos. ¡Qué terrible! Yeltsin declaró, ayer miércoles realmente usé por primera vez mi maletín negro. De inmediato establecí contacto con el ministro de defensa y con todos los generales que necesitaba, y seguimos el vuelo del misil desde el principio hasta el fin. Menos mal, ¿eh? ¡Qué mal rollo! Te lo juro. Número siete. La de veces que habrán pensado que iba a haber de verdad un ataque y realmente ha sido que se les ha desviado un cohete o algo. ¿Sabéis? De estos de estudio. Número seis. Hasta que no sea un cohete. ¿A que ahora da mal rollo? No lo pensemos. Sigamos con el vídeo. Lo que mora aquí tuvo menores probabilidades de suceder que la guerra nuclear de Boris Yeltsin. Pero le gana un escaño en este top. Porque de haberle pegado a la Tierra en 2015... Ya no estaríamos aquí. Eso es cierto. Llega a caer un meteorito grande de verdad. No los que suelen poner como que vamos a morir todos y el meteorito mide 10 metros. ¿Sabes lo que te digo? O sea... Eso es una mierda. O sea... ¿Por qué? Porque la atmósfera se hace... Y se desintegra. Se hace mierda. Pero... Hay veces que las noticias lo pintan como si fuéramos a morir todos. No, no. Como cayera un meteorito de verdad grande... Es la hecatombe. De verdad. Ahí nos morimos todos y no hay nada para pararlo. Nada. O sea... Lo único sería intentar tirarle algo a ver si cuela. Y a ver... A ver si cuela. Y si les diera el tiempo. Jodido. Un asteroide de 1.5 kilómetros nos pasó relativamente cerca. 1.5 kilómetros. Esto sí es peligroso. Esto sí. No los que salen en las noticias. Como si no fuéramos a morir. No, esos no. Este sí. Y lo peor es que, a pesar de su tamaño, tomó a la NASA de Estados Unidos, al arrozcosmos rusa y a la agencia espacial china con los pantalones abajo. Claro. Es que no se lo esperan. O sea, es así. A partir de entonces, tanto las tres agencias como otras sociedades aeronáuticas de gran poder en el mundo han determinado que sus gobiernos deberían dirigir un gran presupuesto a construir o bien radares propios o bien un radar en conjunto que sea más capaz de detectar cuerpos extraterrestres flotando en el espacio. Es que es lo que se debería de hacer porque directamente es una condena. O sea, que hay un meteorito de verdad grande como este y a la mierda. Tal cual. O sea, nos vemos a la mierda de verdad. No hay nada que hacer. Nada. Por mucho que queramos. Así que es mejor que gasten presupuesto en mejorar los radares y mejorar de verdad las investigaciones de cómo poderle hacer algún tipo de counter, alguno, que en algunas cosas que se termina gastando. Pero bueno. Crucemos los dedos de que no ocurra. Simplemente. El profesor Brian Cox, astrofísico, quien es parte de esos esfuerzos, dijo algo que le lo le espina a mucha gente. Hay un asteroide allá afuera con nuestro nombre escrito. Número 6. A ver, tener en cuenta que los científicos, la gente que trabaja en la NASA y en las otras empresas que son muy parecidas, pues sí que deben de tener algún tipo de plan o algún tipo de idea de lo que se podría hacer si cayera un meteorito. O sea, algún tipo de idea. No que vaya a acabar con él. Sabéis, no que vaya a acabar con él. O sea, puede que tengan algún plano o algo. También es muy peligroso reventarlo porque un cacho grande se va a la puta mierda, también os digo. O sea, depende del tamaño. Normalmente ya os digo que los meteoritos se desintegran y se van a la mierda. Pero uno grande, un asteroide, no. Así que crucemos dedos, simplemente. Y que si sucede no sea muy grande y que puedan hacer algo, ya sea para romperlo, ya sea para desviarlo, ya sea para poder detectarlo y llevar un plan a tiempo. Sí, crucemos los dedos de ello. Número 5. ¿Sabes por qué las pandemias son tan temidas? Uy, este vídeo lo hizo Dros hace cuatro años. Justo antes de la hecatombe que tuvimos. Madre mía, Dros, tú un visionario, güey. ¿Sabes por qué las autoridades sanitarias de las potencias mundiales tienen todavía más poder que las fuerzas militares y pueden hacer cerrar aeropuertos, fronteras y declarar la ley marcial con mayor poder que incluso el presidente, la primera ministra o el secretario del partido, porque las pandemias son terroríficas? Y la que ocupa el quinto lugar mató cuatro veces más que todo el número de muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial puestos juntos. Ha habido varias pandemias peligrosísimas. La gripe asiática. Y no fue hace tanto, ¿eh? O sea, mirar los años que han pasado que no es hace tanto. O sea, sí que dices tú, joder, es mucho tiempo, sí, pero en lo que es la historia, no. O sea, a la vuelta de la esquina, ahí estaba. Pandemia de gripe de 1918. Pandemia de 1918. 20 a 50 millones de muertos. De 20 a 50. Y diréis, ¿por qué de 20 a 50? Porque hay un montón de cuerpos que no se lograron identificar si realmente habían muerto por eso. También es que la época, pues tela, ¿sabéis? O sea, tela marinera. Es una burrada. La plaga de Justiniano. Y finalmente, la peor. La peste negra fue la peor. Y además, en esa época, que vamos, la medicina iba por ahí, la limpieza iba también por ahí. Todo empeoraba. Todo empeoraba más. O sea, era algo que no se podía parar. De 100 a 200 millones de muertos. Es que es horrible. Tener también en cuenta que había épocas en la historia que muchos no... O no podían bañarse. O incluso se veía mal ciertas prácticas higiénicas. Estaban mal vistas. O sea, no es que uno dijera, ay no, es que no voy a usar agua. No, no, es que se veía mal en algunos sitios. Y entre unas cosas y otras, empeoró mucho más. Y la medicina no estaba avanzada tampoco. Eso fue terrible. O sea, murió muchísima gente. Una burrada. Esta enfermedad, en la época en que ocurrió, mató a un gran porcentaje de la población del mundo. Esto no es ficción. No. Es historia. Se originó en Asia y saltó hasta Europa. La peste negra se transportaba gracias a las ratas. Ahí está. Y le hizo comprender a la humanidad que la higiene era vital. Fue por esto que la higiene fue vital. Porque antes de eso estaba de sabático. Así que... Vamos. Costó mucho que les entrara, pero les tuvo que entrar por culpa de la peste. Devastó por completo a Europa y casi siguió a África y a Asia. Las autoridades del mundo no quieren ni imaginar que algo similar ocurra en la actualidad. Una peste negra moderna mataría a muchas más de 200 millones de personas. El mundo sería sumergido en caos absoluto. Número 5 Algo así moderno sería terrible. Pero terrible. Lo bueno es que ahora tenemos la medicina avanzada. Tenemos también higiene. Y hay ciertas cosas que sí se podrían evitar. Pero también hay que tener en cuenta que nos hemos hecho resistentes a los antibióticos y a ciertas medicinas. Así que... Tela. Tela. O sea, si hubiera algún mutado de tal manera que... Que atacara. Con todo lo que... Somos resistentes. Y lo que ya no somos resistentes. Pues tela. Nos vamos a la mierda. Pie fuerte. Sí, a ver. El problema es ese. También tenemos a los antivacunas. Es que los de los antivacunas a mí me parece muy heavy. En los años en los que estamos. Me parece de... Bueno. Es que... No sé. Me parece muy fuerte, la verdad. O sea, en la época en la que estamos con la medicina y todo... No sé. La gente que no se vacuna de cosas básicas. Que es básico. No lo he entendido nunca. Y a saber lo que podrían provocar. Si cierto virus podría mutar en ellos. Por no tener esa... Por no tener esa barrera. En fin. En fin. Yo es que me espero cualquier cosa. Y bueno. Ya visteis que con el cobicho... Pues pasaron muchas cosas. Y que es un virus encima que va mutando. Va cambiando. Lo pillas una vez, te toca de una manera. Lo pillas de otra, te toca de otra. Te... Te ataca una cosa, pues te ataca la otra. Y así. Sí, sí. Lo bueno es que tenemos barreras contra él. Pero imagínate algo... Pues eso. Que no fuera el cobicho. Que fuera un virus mucho peor. Mucho, mucho peor. Y eso que el cobicho ha causado estragos. Pero sí. No, no, no. Yo no quiero ni pensarlo. Pero tela. Tela, tela. O sea que... Vamos. Cualquier cosa me espero. Tardo o temprano. Pero ya han avisado los médicos. Ya están avisando que es que... Nos hemos hecho tan resistentes a ciertas cosas que hemos perdido también esa barrera hacia virus antiguos. Que si realmente llegara algún virus de esos antiguos a mutar, estamos jodidos, vendidos. Porque ya no nos hacen efecto las medicinas igual. Así que nada. Crucemos los dedos de que no ocurra nada. Yo cada vez que leo algo del estilo en alguna revista científica o veo algo del estilo que tenga que ver con medicina. Y dicen algo así... Estoy en plan de... Crucemos los dedos. Nada más. Solo cruzar. Porque ya os digo... Gran parte de la población no está preparada. No lo está. Así que... Solamente virus que tengan que ver con la gripe. O catarros. Y ya. Por favor. Y ya. Número 4. Por lo general, en la cultura, los héroes son siempre americanos. O últimamente, chinos. Pero quizá la única persona de la vida real que se equipara y probablemente supere a muchos personajes de ficción, fue ruso. Y lo estás viendo en pantalla. Te presento a Stanislav Petrov. Petrov era un teniente coronel soviético. Un día, el radar más importante del país, OCO, que en español se traduce como OJO, detectó un lanzamiento nuclear desde Estados Unidos. Seguido, a los pocos segundos, por otros cinco misiles más. Dado que se trataba del sistema de radar de la Unión Soviética para detectar ataques nucleares, todo el Estado Mayor Soviético entró en pánico. Normal. Un misil nuclear era una cosa, pero seis impactos atómicos, bien dados estratégicamente, dejarían a la Unión Soviética sin capacidad para retaliar adecuadamente. En pocas palabras, serían casi completamente obliterados. Automáticamente, el contraataque fue ordenado. Lanzar misiles nucleares a Estados Unidos mientras todavía quedase tiempo. La guerra nuclear había empezado. Pero la persona de mayor rango, encargada de la lanzadera nuclear designada, Stanislav Petrov, tenía sus dudas. Él pensaba que el radar estaba fallando. El secretario general de entonces, es que esta noticia es legendaria, se ha salido por todos lados. Y líder máximo de la Unión Soviética, Yuri Andropov, lo llamó por teléfono y le dijo, ¡Arroja los misiles nucleares ya! El teniente coronel Petrov contestó, ¡No! Es probable que ninguno entre ustedes se haga siquiera la menor idea de los pantalones que requirió hacer eso. Era 50% de probabilidades. El teniente coronel, contra el radar OCO. El estado mayor soviético, había elegido un bando. No querían correr riesgos. Estaban dispuestos a empezar la guerra. Pero para Stanislav Petrov, no valía la pena. Si iban a ser atacados con bombas atómicas reales, de acuerdo. En su lógica, al menos la Tercera Guerra Mundial evitaría millones de bajas inocentes del otro lado del mundo. Llamó el general a cargo de la KGB para amenazarlo. Pero Petrov se negó a disparar. Resulta que OCO había fallado. La corazonada de Petrov fue cierta. Menos mal, ¿eh? Y menos mal que no hizo nada. O sea, hubiera sido de verdad un desastre. O sea, la historia hubiera cambiado muchísimo. Menos mal que tuvo los huevos y la corazonada que tuvo de que estaba fallando. No, no, a ver, dependiendo del lado... A ver, podríamos haber tenido suerte y que tocara alguien igual, pero... De la que nos hemos librado también, os dije... Joder, qué miedo. Por eso es una historia tan legendaria y la habréis oído todos. O casi todos. ¿Qué hacer con un teniente coronel que desobedeció a nada menos que al secretario Andropovkin? ¿Castigarlo? El tipo había tenido razón. Era un héroe. Pero era uno que dejaría en ridículo al Estado Mayor. Simplemente lo dieron de baja poco tiempo después. Afortunadamente, la historia de Stanislav Petrov surgió después por parte de militares con mucho honor que, hasta el día de hoy, después de su muerte natural, lo recuerdan como lo que fue. Uno de los mayores héroes del siglo XX. Totalmente. Y una de las cosas más interesantes que dice Putin al respecto es esta. Si lo mismo hubiera sucedido en Estados Unidos, ellos no habrían dudado un segundo en destruir a la otra mitad. Esperemos que nunca falle ningún radar. Solo. O sea, nada más. Crucemos deditos de que no falle nada. Del mundo. Número 4. Número 3. Es a partir de acá que entramos en la recta final. Las veces en que la humanidad casi se extinguió. Hasta ahora había posibilidades de que, en el peor de los casos, hubiese gente, poblaciones enteras de hecho, que sobrevivieran a la hecatombe. Pero acá hablamos de aniquilación. Vamos, que no quedaría ni las migas. La ropa tiene una historia interesante. Hoy representa elegancia, status quo, sex appeal y más. Pero los humanos comenzaron a usarla, por necesidad. Hace 120.000 años, terminó la última era del hielo. Una que la humanidad vivió. Y sobrevivió por los pelos. Y por los pelos de verdad, ¿eh? O sea, no, no es que digas tú, no, no, es metafor... No, no. Por los pelos. No era agradable ser humano entonces. La cosa no estaba fácil. Incluso con ropa adecuada, salir a temperaturas de menos 60 grados es casi imposible. Y si te expones mucho tiempo, se te caen a pedazos los oídos, la nariz, los labios y hasta puedes perder tus dedos. Imagínate entonces cómo se las habrá arreglado el ser humano primitivo para tolerar noches de menos 80 grados en la semi-intemperie. Si lo piensas bien, si lo piensas bien, es increíble que hayamos sobrevivido. Número 3 Por los pelos. Literalmente, o sea, por muy poquito. Poquito. Número 2 El puesto número 2 fue un excelente candidato para tomar el primer lugar, dada que fue la mayor extinción que sacudió al planeta Tierra en los últimos 500 millones de años. Todavía no se sabe exactamente qué la ocasionó, pero es absolutamente terrorífico, porque el 96% de la vida en el mundo desapareció. Los humanos no existían en aquel entonces, pero, como dije antes, casi destruyó por completo el planeta. Si tan solo ese 4% restante hubiera sido extinto también, hoy no estaríamos acá. No. O sea, otra vez por los pelos. La extinción masiva del Pérmico Triásico ha sido la mayor catástrofe que ha sufrido el mundo en su historia. Olvídate de bombas atómicas o de armas químicas. Este evento demuestra que la naturaleza sigue estando a cargo. Y también nos enseña lo extraña que es la existencia en un todo. La Tierra fue, antes de eso, un planeta próspero y lleno de vida, aún más que hoy. Y el 96% de todo ello, en todo el mundo, pereció de forma horrible. Es que... fue bestial. O sea, fue una extinción terrible. Casi total. O sea, que... por poco no estamos aquí, ni nosotros ni nadie. Sin miramientos. Sin piedad. Sin peros. Número 2. Número 1. Ocurrió hace 70.000 años, pero fue la explosión volcánica más grande en la historia, desde la extinción del Pérmico Triásico, desde la extinción del Pérmico Triásico, hace 250 millones de años. Sí. El investigador Robert Krulwich lo comparó a otras colosales explosiones volcánicas que hicieron temblar al mundo. El Vesubio, el Támbora, la explosión del Santelena, y después, la explosión de Toba. Mira qué miedo, ¿eh? O sea, ya con el dibujo da mal rollo. Pues imagínatelo ahí en vivo. Vamos, todos muertos, igual. Ocurrió en la zona que hoy conocemos como Sumatra. De más está decir que todo lo que vivía en Asia, pereció. Supongamos que estabas relativamente cerca. Si la explosión inicial no te hubiera matado, sin dudas lo habría hecho todo el manto de veneno y cenizas que cubrió al planeta. Es que mucha gente no piensa en que una vez que te hayas librado de la explosión, realmente el problema son las cenizas. O sea, realmente es eso. Eso va a matarlo todo. Y tú no te puedes alimentar del aire y tampoco el aire va a estar bien. Así que, vamos, ni agua, ni comida, ni plantas, no nada, nada. Es muerte. La erupción del Toba extinguió múltiples especies que jamás conocimos en nuestros tiempos. La explosión del Toba fue mucho, pero mucho mayor que el arma atómica más poderosa de la historia. Peor que un arma atómica. Madre mía, qué terrible. Docenas y docenas y docenas de veces puestas juntas. El caso es que los seres humanos existían entonces. Fue hace solo 70.000 años y habíamos poblado buena parte del planeta. Pero meses después de haber explotado el Toba, millones de personas murieron. Cuando por fin las cenizas del Toba bajaron, se calcula que en todo el planeta Tierra quedábamos entre mil y siete mil seres humanos con vida. Entre mil y siete mil. O sea, nada, infibo. Que no nos hemos extinguido, pues de pura casualidad. Por suerte. Estuvimos a un paso de la extinción. Lo curioso es que si algo como el Toba volviera a ocurrir, no habría diferencia alguna. No tenemos nada para evitarlo. El resultado sería más o menos el mismo de aquel entonces. Aquella fue la vez en que la raza humana estuvo a un paso de extinguirse. Y si ocurriera otra vez, pues nada. Igual. O incluso peor. Porque a saber que podría provocar la explosión de ese volcán, las cenizas y todo, podría incluso reventar algo más y nos vamos todos a la mierda al doble. Así que... crucemos los dedos de que nunca ocurra. Y ya. Si el video te gustó, por favor, dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Muchas gracias. Vamos. Terrible. Con mucho orgullo puedo decirte que mi libro de horror, Valle de la Calma... Ah, Valle de la Calma. No es Luna de Plutón. Es que Luna de Plutón era muy rítmico. Me gustaba mucho ir el de Luna de Plutón, la verdad. Pues os dejo aquí el video, ¿vale? Por si queréis darle me gusta, comentarle, volverlo a ver. O si queréis informaros más sobre los temas que toca Dross, podéis buscarlo en revistas científicas o incluso en páginas que hablan sobre los temas y os los tienden mucho más. Pero eso sí, si sois de los que... sois de los que os ponéis mal, como que os ponéis nerviosos con estos temas, no lo leáis. porque lo explican mucho peor. O sea, es mucho peor. Aquí es muy resumido y si te pones a leerlo, vamos, dar muchas vueltas. Sabes lo que te digo. Así que, si sois aversivos a estas cosas, cuidado. Pero ha sido cojonudo el video. Así que muchas gracias, Erisos, por haberlo visto conmigo y espero que os gustara mucho.